No consigo fingir Que no fue nada para mí Esta vez buscaré darle la historia a un final No consigo fingir Estuve tomando del tiempo alguna razón Alguna respuesta olvidada Y esta canción no quiere entender que el camino Por el que corrí me estuvo acercando a tus pasos Solo me fui Esta vez buscaré darle la historia a un final No consigo fingir Que no fue nada para mí Esta vez buscaré darle la historia a un final No consigo fingir Yo quise cambiar el rumbo Pero siempre estuve ahí No tengo el final del cuento Solo si tú quieres venir Esta vez buscaré darle la historia a un final No consigo fingir Que no fue nada para mí Esta vez buscaré darle la historia a un final No consigo fingir No consigo fingir La historia a un final No consigo fingir Que no fue nada para mí Que no fue nada para mí Esta vez buscaré darle la historia a un final No consigo fingir No consigo fingir No consigo fingir Escribí mi historia en un tiempo De gran soledad Yo que estoy de vuelta buscando Siempre algo más Ando el camino despacio Pero sin dudar Y entendí que aun cuando caiga Vuelve a empezar Esta vez buscaré darle la historia a un final No consigo fingir No consigo fingir Que no fue nada para mí